El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros Todos mojados y ambiento bajo la lluvia, bajo la lluvia de enero Durmiendo bajo de un puente enamorado, queriéndonos El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno Dime cómo era el trato, dime cómo era el trato Maldito trato Que dura un rato El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo El trato, el trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno El trato era que el trato era sagrado y ahora niña se ha muerto ¿Qué me pasa? No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto Queremos que llegara al final de nuestros días de rapando y medio muerto Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo Y cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, mi amor Digámoslo, digámoslo dos juntos Que el viaje estuvo bueno Maldito trato Que dura un rato, el trato, el trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo El trato, el trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno El trato, el trato, el trato era sagrado y eterno y ahora niña se ha muerto ¿Qué me pasa? Dice ¿Qué me pasa? Dice El trato, el trato, el trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver Y nos amáramos tú y yo al amanecer Y nos perdiéramos en el agua aunque no tuviéramos sed ¿Y qué me pasa? Dice ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Dice ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Gracias.